¡Tres, tres, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Sí! 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 Se me ha sido bien contada, ya sabían que no sabían rapiar. ¿Cuántas referencias se pensaban que eran buenos, pero te aseguro que les sale mal? Tienes un complejo por manifestar, pero te aseguro que te sale mal. ¿Qué putada que me dices que esto está parejo? Barcelona es mi Villarreal. ¡Ah! No me vas a contar cuántos rapes piensan que tienen a ti. ¡Ay! Y me da igual de esos rapes que piensan que tienen rap y que subir. ¡Tobó! No me hables de rapeo, que no hay punto de similitud. ¡No! Si es verdad que el que piensa existe, de ti existe 15 tus. ¡No! ¡No! Si en la cruz me cargo a los rapes, cuantos dios, pero se piensa que son buenos solo porque sigue el arte. ¿Por qué? El que es bueno es el que no valora la sangre. Y es el que la lleva dentro del cuerpo y el que hace freestyle todas las tardes. ¡Ah! ¿Qué me va a contar? No sabes de rap, no sabes de hambre. No sabes de lo que estás tranquilo, de ser un vampiro y tú chupas a mí. ¿Qué me estás contando hermano? Sé que no tienes arte. Tú eres de Chile. Pues bienvenido a mi parque. ¡Sí! Llegaré a mi parque, no me sirve, quince a los Peter Parker. ¡Ay! Estoy volviendo por paredes, azules, verdes, amarillas, tridimensionales. ¡Ay! No le vale, no le vale. Sí. No le vale, no le vale. Estoy bebiendo de la gota que me está contando el raso, por eso estoy viendo muchos más fechos que regales. Más contenta. No le vale. Ay, caralán, конечно. Y podría seguir haciendo esta batalla enteras a minutos Porque veo que dos patrones me saben a poco Me quedé loco por todo lo que hice Valorado la vida a través de heridas y cicatrices No saben ni lo que dices Si tu cuento está bajo tierra, mala suerte Soy las lombrices Pero que dices bro, que la locura ya te pegó Pero con qué estás hablando, con yo ni otro yo Porque yo tengo dos, cómo no De eso todo con el flow, cómo no Pa' tu cara rizo todo, pero Lo tuyo da risa, yo como Raisa De prisa, mira a la pisa, rap, te doy paliza Como dices, rap, haciendo rimas Que te pisan, la piel desliza En la paliza llegará ¿Llegará el qué? Pero no lo sé, tal vez lo asumo Y quiero que no lo comprendáis, deja de venderme humo Tú piensas que eres un dios Dices que tú eres dos, pues mala suerte Bro, es un dos contra uno Me parece justo todo lo que hagas Más que nada porque sé que tienes Buenas palabras, pero que el sigilo Del asesino no le mata a nadie Como mucho al freestyler cuando considera su alma Te crees, dios, hermano De más te da la mano Qué alma, si yo tengo 21 gramos Dentro de la riñonera o el banano Así se da la mano, 5 gramos Perdón, queréis fumar, que no secamos No sé nada, o bueno, en las coordenadas Porque yo quería batallar, pero contra vos No acorde nada Yo sigo yo tranquilo mostrando mis parrafadas En cambio puedo decir que ni una es premeditada Premeditada, ninguna era coordenada Pues lo siento, tu barco se ha quedado sin coordenada Y yo por ser ese MC disfrazado de pirata Me ha tocado despear igual la X del mapa La verdad en un paper que siempre destapa Y ya no quiero estos rappers falsos del panorama Que pueden sonar muy bien, pero solo te cuentan drama Y ahora no les des uso a tu discurso de la fama Hermano, pero si yo no he hablado de la fama Y yo no tengo ningún drama Enrapear en este panorama Poner la calle y hacerlo con muchas ganas Y yo me creí un nombre rapeando cada semana Hace como 9 años Dos cantos lleváis rapeando Porque lo único que sé es que aquí me estáis criticando Rapeaba en la locomoción Y eso era verdad Por algo que aquí no existe y se llama necesidad ¡Bien! ¡Buen! 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 Yo no sé qué sale de tu boca si eres huonca Tu fábrica está en bancarrota trata otra Oportunidades, chocolate, yo Chocolate es nick pero sin necesidad de roncar Pero no lo sé, puede ser que no vayas a creer Puedes llamarme conca pero encantado soy yo él Puedes llamarme conca y no me hables de chocolate Que estás pasando buscando tickets entre él Yo pongo tickets entre él porque yo tengo nivel Tú eres Joel, yo el que la rima bien Esa es la diferencia y el que si tiene nivel El que no necesita manejar el tren pa' ir bien Mira, no tiene el saber fluir Tienes errores por corregir Pero me da suda porque todo es un cel avi Has visto tu cara de rayado, has visto mi cara de feliz Que yo sepa que de locos que estamos te pagan a ti Sí, pero yo estoy tranquilo en el atrevimiento Eso es porque yo llevo ya rapeando mucho tiempo Yo entiendo que tu cara es remordimiento Porque tu mejor día es mi día de entrenamiento ¿Por ti es mi mejor día de entrenamiento? Pues que sepas que no Y bro, lo siento, aquí no hay diferencia Yo también llevo mucho tiempo Pero a diferencia de ti, yo no gano en los eventos Pero, por eso no ganáis los eventos Si los ganaría y también te darían presupuesto Yo estuve así, yo también tuve pulento Y yo no lloré para poder ganar un puesto Te tengo asco, yo no quiero un presupuesto Quiero quitarte el puesto mientras fumo de tu pasto ¡Díselo! Te tengo asco por dentro Miles de tumores dentro te harán mil daños Hermano, pero tú no entiendes los pretextos Sí, yo también tuve mucho sufrimiento Mucho atrevimiento También caminé descalzo en el desierto No se llama ser vendido Se llama vivir de esto ¿Qué te puedo decir cuando ya no tienes razones para vivir? Ya no tienes razones para vivir Ahí entiendes la pasión y te dan ganas de seguir En la última, camarada, en mi momento Y no sé ni lo que pasa Claro, estoy contento ¡Díselo! Esto con K.P. Grillo A él un respeto Y después de esto Que comience el evento